Na 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 Eeeh, está el chufo Para empezar con pie derecho te diré lo que haremos Te sientas en la silla, me miras con cara de memo Eres un enfermo, pues que estás buscando a Nemo Amante de este rap, llevándolo al extremo Te compongo lo que quieras No soy un experto, realmente tengo más sueños Cuando estoy despierto No sirven esos años que pasamos de consorcio Y ahora me toca firmar los papeles del divorcio Puff, no tengo nada mejor que hacer Ahí te quedas con tus cosas sin pensar en el ayer Mis estrofas no son causa de una nueva guerra Yo habito en mi propio planeta Tierra Estos bajos harán que chilles como una perra Este trabajo suena desde tu casa hasta Inglaterra No traigo nada nuevo, no me gusta hablar de mí Tu novia se abre fácil, la llaman la Teta Brick Por ser el más valiente te pusieron el Cid Estoy solo en este mundo como Will Smith Movimientos de parábolas suenan sobre esta sílaba Si no las ves y las notas a ver si las visualizas La fiebre del smartphone en la cima Y yo con mi Nokia de mierda A ver si le cambio las pilas Ya no quedan damas que sacar a la pista Entonces me aíslo, aunque no sea un gran artista Escucho tus temazos y me entra la risa Yo soy más, te vísteme despacio que tengo prisa Tengo la vida torcida como la torre de Pisa Si escucho me pisas que un marica se divisa Cuando aprendas a escuchar rap pues coges y me avisas Hasta entonces seguiré fumando y comiendo pizza Todo esto no está hecho para mí, eso está claro Porque solo gana el currante y yo soy un poco vago Tampoco quiero que me compares con un esclavo Pero es verdad, trabajo menos que los reyes magos Y una noche al año si te lo cuento no me crees Solo me dedico a ir a donde me lleven mis pies Mientras siga viendo música por mí como si te mueres Porque me pongo mis cascos y cuando quieras ya puedes Esto viene del 09 Que actúa como sombra sigilosa que se mueve Hola soy el chufo encantado de conocerte Muy zombi, cualquier fin te me llaman el ser inerte Mis canciones no son de las que hablas de algo especial Son de las que te hacen viajar como en una nave espacial Nadie te aprecia, esa es tu propia lucha Me cago en el profe de domotica ahora que no me escucha Soy único como el verde que me fumo hoy O mítico como el vídeo de Ferrari Boys Te gusta el rato y ya sabía yo que no Que no entiendes de música, eso ya lo sabía yo No, yo soy claro en el final y corto como una luz No soy como las parejas de cuelgo yo, no cuelgas tú Hasta que viene ahora que os voy a cantar Es el último tema que os voy a cantar hoy Un ratillo ya veis y me voy Se llama para mis románticos Es de los mejores temas que tengo De los que más me gustan por lo menos Es muy cortito, eh Bien, para mis románticos Me paso el día borrando pasado La nota de ese examen es hacer girar un dado Y dado que he visto con ganas y voy sobrado No soy un papel pero puedo estar doblado Propongo un beso romántico en el cuarto Y hacerte el amor hasta matarte de un infarto Vengo a ayudarte y ni siquiera me das las gracias El chufo se luce y no gana para desgracias Con esa cara pan tienes complejo de barra Yo rapeo mientras tú te quedas en la parra No tengo nada más interesante que hacer Solo beber, fumar, comer, en ese orden men Perdona si yo ofendo pero son mis asuntos No te metas en mi vida, de la tuya no pregunto Y es así, mi música no es pa' estar en el coche Fumando un cigarrillo con los baffles a tope La vida es triste pero tú la das otro toque Otro punto de vista para ver ese enfoque Te tengo en mi cabeza, eres parte de mi musa Esa que me inspira y deja la rima confusa Cántale al amor, yo le dedico este blusa Mi señorita que se quita la blusa Yo me marcho, vete tú a saber a dónde Para la gente que no sabe pronunciar mi nombre Les dedico este soneto, subes y te quedas quieto Si quieres gozar con esto pues mueves esqueleto Tienes miedo y no puedes superar ese reto Esto es la K, la A, la X, por si eres analfabeto No me queda más que aguantar el silencio Hasta que llegue el día en que nos caguemos de miedo Y te busco Y no te encuentro Y sé que estás ahí Y tú sabes que lo presiento Bien Pues Esto es lo que ha sido todo Esto ha sido el mini concierto que nos hemos montado aquí en un momento Te ha faltado otra cosa ¿Qué te ha faltado Diego? ¿Qué ha faltado Diego? Bueno, muchas gracias a todos por haber estado aquí esta mañana Y nada, que lo paséis muy bien hoy